La Fundación EPM y el Ministerio de Educación Nacional presentaron en Medellín la estrategia educativa Me Llamo Tierra, que desarrolla los primeros contenidos pedagógicos sobre protección del agua y afrontamiento del cambio climático para niños y niñas de la primera infancia. El evento, realizado en las instalaciones del Auditorio Imerio Pérez del edificio EPM, contó con la participación de cerca de 60 secretarios de educación de diferentes departamentos del país, agentes educativos del programa Buen Comienzo, docentes y estudiantes de diferentes instituciones del Valle de Aburrá y representantes del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial y la Fundación EPM. Hoy para nosotros es no el inicio, sino una gran consolidación de ese compromiso que tenemos con la educación. Desde siempre he pensado que la educación es la herramienta y el vehículo que nos permitirá no solamente ser mejores personas, sino crecer como sociedad. Esta estrategia será difundida a través del Ministerio de Educación como una política pública para la primera infancia, con lo cual se busca llegar a todo el territorio nacional e impactar de manera positiva los procesos de educación ambiental y desarrollo sostenible.